¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están ustedes? Espero que estén súper bien. Yo soy Clarissa para las que no me conocen y good morning. Hoy día es lunes y entonces tengo un tiradero en la habitación. Me detrás estoy yo. Hello. Tengo un tiradero en la habitación, entonces vamos a limpiar juntas y juntos. Espero que disfruten este video. No se olviden de suscribirse, compartir el video, denle like, shalalala, shalalala. Ustedes saben todo eso, ¿verdad? Y bueno, ahora sí podemos comenzar con el video de limpiar el toyo. Les voy a enseñar antes el toyo que yo tengo aquí. Miren eso. Miren eso. Hasta unos panties hay ahí. I'm sorry. Pero miren el toyo que yo tengo aquí. Y esa bicicleta la tengo ahí de lujo porque no la estoy usando. Pero miren el toyo que hay aquí. Entonces que vamos a comenzar con la limpiada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!